Vivir en el mundo Con una ilusión Es nunca esperanza Sufre el corazón Mi vida es tu vida Amor de los dos Tú me haces sufrir Y algo guardarás Tú no tienes miedo Perdóname Si te he ofendido Perdóname Mi vida es tu vida Amor de los dos Tú me haces sufrir Y algo guardarás Tú no tienes miedo Perdóname 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 Si te he ofendido Perdóname Perdóname Ten compasión Mi vida es tu vida Amor de los dos Amor de los dos Amor de los dos Amor de los dos Gracias.